Cuando el plomero me contó de esto, no le creía, hasta que lo hice. Cuando sepas de qué se trata, te quedarás con la boca abierta. Este truco me lo enseñó un plomero y mi fregadero jamás se ha vuelto a tapar. Vas a necesitar sal. La sal es un súper ingrediente, útil, fácil de utilizar y súper económico. Pero nunca pensé que serviría para esto. Cuando el plomero me contó de esto, no le creía, hasta que lo hice. Vamos a necesitar una taza de sal. Toma la mitad de la sal y colócala en un fregadero y luego en el otro. Divide la taza de sal en ambos fregaderos. Luego solamente debes abrir la llave y dejarla abierta por unos minutos. Notarás lo rápido que se destapa tu fregadero. La sal arrastrará todo el resto de comida que pueda tener tu fregadero. Y verás cómo bajará limpiando tu cañería de una. Le conté a mi madre y tampoco me creía. Hasta que lo hice. Y créeme, se quedó con la boca abierta. Mira el video hasta el final. Porque también te diré otro súper truco que te ayudará a mantener tu fregadero libre de mugre. Y totalmente destapado. Para este remedio solo vas a necesitar borras de café. Sí, de café. Ese que te tomas todas las mañanas. Una vez huele tu café, destapa tu greca. Así como lo estoy haciendo yo. Dime desde dónde ves mis videos para dejarte un caluroso saludo. El saludo de hoy es para Malta Ramírez de Colombia y Gladys Storni de Argentina. Gracias a las dos por ver y compartir mis trucos caseros. Toma la borra y colócalo en el fregadero. Esta también la puedes poner en tu inodoro. Descarga tu inodoro y verás lo rápido que baja. Abre la llave del fregadero y verás cómo baja así de rápido. Esto no es truco de magia. Las borras de café arrastran. Las borras de café arrastra toda la mugre que puedan tener tus tuberías. ¿Viste lo fácil que es? Simple, ¿cierto? Si te gustaron estos dos trujos, dímelo en los comentarios. Haz estos trujos. Vuelve aquí y dime. Ruth, me funcionó. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, búscame en YouTube como Recretas Fáciles y Más. Haz estos trujos. Vuelve aquí y dime. Ruth, me funcionó. Y dime de qué quieres que hagamos el próximo video. Déjame saber en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias!